muy buenas a todos que tal estáis yo soy kazuya y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy por fin ya tenemos los eventos del naruto online implementados y como tal el segundo vídeo de hoy como primera novedad tenemos la arena de tema vale en este caso son la de todos los ninjas tienen un combo extra así que podéis poner cualquier tipo de formación y tendréis muchísimo más combo así que mírate conseguirlo que son bastantes sellos lunares tenemos el nuevo mes de temporada así que todo lo que podamos conseguir nos viene muy pero que muy bien la otra novedad como podéis ver a parte derecha de la pantalla es que ya tenemos implementado al ninja yugao uzuki que era el ninja de temporada ahora sí vamos por lo que nos toca realmente al día de hoy y como primer evento tenemos el rito de festejo en el cual tenemos el reembolso de recarga en el cual podemos conseguir la nueva moda que por cierto da muchísimo primer ataque da 400 de primer ataque me imagino que más adelante la podremos empezar a conseguir todos también tenemos sobre todo lo que es el cofre navidad de vínculo el rollo secreto tenemos también por aquí las rocas de transformación material de conjuro y sobre todo el ninja que nos dan en la recarga que es nada más y nada menos que el madara edotensei hay que tener en cuenta que también tenemos aquí lo que es el beneficio de reclutamiento en el cual tenemos que gastar un total y es lo recomendable de 500 rollos de sellado en cualquiera de los cofres en este caso para poder conseguir sobre todos estos dos fragmentos de hashirama edo el reembolso pertinente los huevos vale para el huevo feliz y en este caso nos dan al itachi uchiha joven bueno no es un y ya tampoco muy a tener en cuenta pero es lo que nos están dando en esta ocasión también tenemos lo que es la compra limitada que en esta ocasión tenemos como opciones el sellado el cofre sellado de segundo aniversario tenemos las llaves de la suerte conjuros al azar vale en esta ocasión sólo por lingotes cofre de asistente cofre bastante recomendado el de rompes ellos tenemos los de la táctica tenemos el lujoso de rollo secreto cofres de medicinas de test tenemos también las avanzadas la cual también tenemos fragmentos del site traje tenemos las telas para lo que es la armadura el cofre del itachi susano sólo por lingotes opciones de entrenamiento segundo cofre bastante interesado interesante mejor dicho para el tema de el asistente tenemos el de halloween a pero en esta ocasión no es el que nos dan los fragmentos del kimimaro halloween vale también el halloween ve digamos que es la variante menos agradable la verdad sólo por lingotes tenemos los arco iris y los huevos del carnaval de esta ocasión sería centrarse en lo que son las de las pociones de entrenamiento cofre de asistente un poquito más un poquito más tampoco es bastante prisas mejor dicho el tema de gastar en este evento la verdad ahora sí el evento del huevo feliz en esta ocasión en el caso que hayáis gastado o comprado huevos vale en lo que es la compra limitada o gastado en el rollo de los rollos de sellado tendréis los dichos huevos la cuestión está que esto se va actualizando así que lo mejor es gastar los huevos cuando en la actualización hayan bastantes cosas que os puedan llegar a interesar así que ya esto depende de cada uno el premio de la bandera vale es el siguiente que tenemos esta semana en esta ocasión podemos comprar fragmentos de madara gran guerra tenemos la boda ruiseñor tenemos a minato navidad naruto 6 sendas recordad que más adelante tendrá su breakthrough tenemos los cofres de medicina de test tenemos también los cofres de medicina de test de protección tenemos los rollos de vínculo vale material de monte mioboku tenemos por aquí casi susano las telas para la armadura el refino el valioso del rollo secreto para la función tenemos la selección de rollo secreto que en este caso es de la táctica avanzada tenemos también pociones de entrenamiento el test superior lujoso medicina de test avanzada básicamente y tenemos el cofre de ninja fuerte y nuevo 4 que nos vuelven a repetir aquí bueno gastar su única y exclusivamente cupones para un ninja en concreto nunca lo he visto del todo bien salvo que falte algún que otro fragmento entonces si merecería la pena pero básicamente serían refinos rollo secreto el valioso aquí sin un eco tampoco es que sea muy interesante el rollo secreto de la función opciones de entrenamiento sin ningún eco no es muy recomendable el gastar en el caso que ya que vayáis gastando pues a nivel de clan las banderas irán ascendiendo y podréis conseguir por básicamente fragmentos de madara gran guerra ninja la feria de cohetes ya acabó tenemos el festival de compra vale cada equis tiempo se irán abriendo las diferentes tiendas el primer día bueno tampoco es que haya muchas modificaciones respecto al anterior festival de compra ya que tenemos el fragmento del equipo monstruoso tenemos conjuros a selección tenemos magata más nivel 5 refino chacra rojo aleatorio y magata más arcoiris nivel 5 en esta ocasión el primer día lo más interesante serían los refinos si os falta algún que otro fragmento para acabar de completar akisame kakuzu o deidara podéis ir a por cualquiera de sus fragmentos el segundo día nos toca básicamente esas que ronin tenemos este superior lujoso tenemos los rollos secretos conjuros de purificación opciones de entrenamiento y el paquete valioso de rollo secreto aquí hay bastantes cosas interesantes lógicamente el rollo secreto el valioso y las pociones de entrenamiento las medicinas de test millas esas cosas quedan como últimas opciones cuarto día bueno día 4 de abril se nos abre otra vez lo que es el cofre de asistente tenemos así su y alzas que brinnegan tenemos telas avanzadas artículos niña naranja y sorpresa de llaves aquí básicamente sería el cofre de asistente cuenta poder en cuanto a ninjas ya os digo si os faltan muy poquitos fragmentos podéis ir a por cualquiera de los dos son muy buenos ya tener en cuenta que se me va la voz y ya como último día tenemos básicamente por selección de 10 colas cofre nada recomendable ya que es excesivamente caro tenemos de vuelta el valioso de rollo secreto la moda ruiseñor ya es la segunda vez que sale gero tora el halloween be que este sí que es el de los fragmentos vale kagashi susano madara reunión y con ángel divino y el material de monte mioboku aquí como último día básicamente sería el rollo secreto valioso la moda en el caso que no la tuvierais y poquito más hay que tener en cuenta que a medida que vayáis gastando de 500 en 500 cupones tendréis los rascas y la parte interesante es el de todas las placas que vuelven a poner otra vez el cofre de navidad de pociones de entrenamiento que es muy bueno ya que podemos llegar a conseguir 500 pociones de entrenamiento en el caso que consigáis cinco sets completos más fragmentos aleatorios de o el madara jinchuriki o el obito jinchuriki o el madara fundador de konoha así que es una buena oportunidad si tenéis ahí cupones en cuentas secundarias suficientes sobre todo para tener todas las placas para mirar las de conseguir ya que 500 pociones de entrenamiento hace muchísimo ahora si tenemos el golpe de suerte tenéis la tirada gratis vale que vamos a hacer en esta ocasión me imagino que tocarán dos estrellas evidentemente el premio gordo digamos que son los libros o fragmentos del madara fundador de konoha tenemos también fragmentos del naruto ronin uno para ser exactos también del de idara fundador de akatsuki con estas estrellas vamos a poder canjear lo que tenemos aquí para los que no consiguieron del todo la conan bikini en el la feria de cohetes pues tenéis la oportunidad de conseguir los fragmentos que le quedan aquí así que es verdad que es un evento caro pero si os quedaron muy poquitos fragmentos es una buena oportunidad para mirar de conseguirlos también tenemos aquí de nuevo al madara edotensei recordad que os dan en la recarga acumulada y su y tenemos también a la tortuga tenemos ofertas de halloween b esta ocasión creo que sale más rentable en el festival de compra la verdad y tenemos la selección de material de rollo secreto en esta ocasión lo más interesante es el material de rollo secreto y cualquiera de los ninjas si os faltan poquitos fragmentos tenemos los puntos de la tienda vale por el simple hecho del login os darán un punto por devastar instancias de trama y de élite de forma random os irán dando puntos o al consumir 10 lingotes os darán un punto cada 10 lingotes en esta ocasión tenemos al tobirama edo tenemos al killer b y churiki y no verano sin edotensei llaves y como no rollos de sellado bueno básicamente cualquiera de los tres ninjas el tobirama edo tenemos alaino verano al killer b y churiki de ocho colas son los más interesantes en cuestiones de poder no hay nada si queréis acabar de completar llaves porque os quede cualquier cosa y no tengáis suficiente con el tema de el almacén podéis acabar de completar los un poquito más tampoco hay mucho donde elegir en esta tienda reembolso de entrenamiento vale en esta ocasión tener en cuenta que no os cuenta por gastar los cupones de entrenamiento sino por gastar cupones en el evento bueno en la función mejor dicho del chakra de cinco elementos así que sólo tenéis que tener muy en cuenta ya que es muchísimos cupones para conseguir simplemente táctica píldoras de entrenamiento y más cupones de entrenamiento que se consiguen por eventos bastante sencillo el siguiente porque estamos cargados de eventos tenemos la llamada al campo de batalla vale por hacer las funciones que tenemos aquí os irán dando las bolas de poder hasta un máximo de 10 por día salvo que las queráis comprar y podemos canjear lo que tenemos aquí vale para eso tenemos que tener muy claro el lado al que hay que tirar ya que los premios son los de la izquierda los del lado del naruto los de la derecha los del lado de esas que el lado de naruto lo más interesante vale en esta ocasión es el kabuto modo sabio el tobirama teniendo en cuenta que los rodar completo con los 80 fragmentos y conseguí la armadura a nivel 9 tampoco es una prioridad las pociones de entrenamiento el resto sería todo colección los planos tampoco que sean muy interesantes ya que al final acabaréis consiguiendo los tesoros s sin ningún problema así que el lado de sasuke pues básicamente sería el chisame vale ya que estamos esperando con ansias su breakthrough y el tema de la zona de bikini está francamente bien pero bueno ahí es una de las mejores la verdad también hay que tener en cuenta que podemos ir a por cupones de entrenamiento tenemos reembolso de sellado vale también sirve tirar en cualquiera de los rollos un total de 200 más o menos por lo que he estado viendo tampoco es que sean muy buenos los reembolsos así que sí que es verdad que tenemos doble reembolso no son muy buenos pero le podemos sacar partido ya que estaríamos consiguiendo un total de 13 tenemos aquí 23 tenemos 30 36 37 es el reembolso de 37 más el del rito de festejo que irá más o menos por igual así que estamos hablando de un reembolso bastante interesante el siguiente son las alubias vale recordar que esto sólo lo podéis hacer una vez todo lo que dura la semana de eventos así que decidir muy bien lo más recomendable sin lugar a dudas es lo primero de todo transformarnos en fantasma que os den las tres veces de esa manera tendréis seis alubias de las cuales podréis tirar son las tres que os dan el gato gris más las tres del lanzamiento de el gato fantasma así que mirad de aprovecharlo al máximo y seis cajitas si tenéis suerte podéis conseguir bastantes cupones los siguientes tira el globo ya sabéis que por devastar os irán dando los shurikens pero en ser 11 normalmente los que podéis llegar a conseguir por el día y podéis canjear pues lo que tenemos aquí francamente nos dan en este caso tobirama edo hay mucho tobirama esta semana tenemos a gamariki naruto técnica de seducción rollos de habilidad las telas avanzadas y las agujas avanzadas teniendo en cuenta que las agujas también se pueden conseguir en el almacén pero el caso de que no vayáis a por ellas es una buena opción para mirar de conseguir agujas en cuanto a ninjas tobirama con su breakthrough está francamente bien y como no el animal de gamariki ya que es el que nos baja la resistencia al enemigo así que nos viene muy pero que muy bien en principio lo demás lo esquipe haría así que lo más interesante repito tobirama gamariki y las agujas avanzadas por último por aquí tenemos la venta de conoja es la recarga diaria básicamente en el cual podemos conseguir fragmentos de ga y verano también tenemos la la tienda pertinente en la cual se pueden conseguir las banderas por 1800 lingotes teniendo en cuenta que no lo quieren poner en la tienda no lo quitarán no lo quieren poner pero bueno es lo que nos toca ya finalizando por aquí tenemos lo que es el cofre pillo era en esta ocasión hemos conseguido 20 puntos por unos 700 más o menos cupones si no recuerdo mal que es completarlo todo pues podéis conseguir básicamente lo que son 10 fragmentos a elección vale de ley dara edo quizá mesa mejada y kakuzu rencor de tierra tenemos también hojas de rollo secreto fragmentos de bandera y como no en esta ocasión son 17 fragmentos de material de conjuro que podemos cajear con los puntos que tenemos aquí esto no ha cambiado sigue siendo lo mismo lo más recomendable son los fragmentos de bandera que están muy necesitados en temas de fragmentos de hashirama primer hokage teniendo en cuenta que sale en el cofre no es una prioridad los boletos de temporada tienen francamente bien a largo plazo ya que el último mes de temporada aquí podemos conseguir diferentes premios es una opción que podemos tener en cuenta en cuanto se complete lo que es el canjeo ya que estamos hablando que aquí sólo se puede cajear una bandera vale porque 100 fragmentos de bandera hacen la propia bandera los contratos de espíritu animal que pueden conseguir bastante fácil y luego la roca esotérica en la tienda de clan también se puede llegar a conseguir fácil así que como prioridad serían los boletos de temporada y los fragmentos de bandera ya por último evento nos vamos al gran árbol de coroja que en esta ocasión bueno ya sabéis que tenéis que hacer dos instancias de equipo dos pruebas de supervivencia y dos arenas para conseguir las seis gotas de rocío también las podéis llegar a comprar con cupones a la parte de abajo tenéis la tirada gratis conseguís diferentes premios a medida que vaya subiendo el nivel la parte interesante es que aquí tenemos el nivel del árbol de el servidor vale y como no lo que interesa la tienda de fortuna que es lo que podemos llegar a cajear aquí básicamente tenemos a la cuchilla navidad y ya bastante interesante tenemos la zona de kimono tenemos la kurenai verano dan kato rollos de sellado y las hojas de rollo secreto en cuanto a ninjas serían tres opciones la cuchilla navidad como primera opción tenemos la kurenai verano como segunda y la zona de kimono como tercera opción en cuanto al resto me centraría en las hojas de rollo secreto ya que se puede seguir agarrar a subir mucho pero que mucho primer ataque en lo que es esta función así que darle duro hoy ya tenéis el nivel de vuestro propio árbol a los mil puntos conseguís una bandera pero es excesivamente caro así que no merece nada la pena la verdad y sobre todo sin un manequineco ya por último vamos a lo que es la tienda vamos a ver qué nos ha puesto esta semana seguimos con el lingotazo tenemos lo del huevo vale para el rito de festejo feliz sellado como hay los reembolsos el lógico que nos hayan puesto los rollos de sellado los fragmentos de táctica tenemos el cofre de asistente las bolas de fuerza vale para el combate de batalla tenemos pociones de entrenamiento los lujosos solo por lingotes también tenemos la opción del valioso por cupones la selección del 10 colas los 1500 cupones no lo quita nadie por cada fragmento la máquina de tiempo esto no ha cambiado sigue estando todo igual en esta ocasión tenemos los libros también las telas los super ninjas vale que es aleatorio que podemos conseguir un fragmento de hashirama edo naruto chakra de nueve colas o las una de quinta hokage rocas de transformación y como podéis ver tenemos el refino sigue sin ponernos las banderas así que tocará esperar creo que queda todo bastante dicho creo que no me ha dejado nada así que si tenéis dudas dejadmelo en los comentarios que yo siempre los leo dejad un buen me gusta si os ha gustado el vídeo suscribiros si todavía no lo estáis ya tenemos también la función de miembros del canal activos creo que ha quedado un vídeo un pelín largo pero es que habían bastantes eventos a enumerar así que creo que por aquí hemos finalizando y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao